¿Qué más? Abadón. Así es, ya se la saben aquí, solamente en Lucha Libre es el 11. Ahora sí que espero que les guste, espero que les esté gustando todo esto. Y así es como rápidamente, muchísimas gracias a Armando Figueroa por vernos. También el mismo Cristian Briones que nos está acompañando, muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí que nos comenta rápidamente Heidi Rodríguez nos dice saludos. Qué padre que cumplas tus sueños, a ver cuándo invitas a ver a la lucha en vivo. Ahora sí que no sé si me dijo a mí o te lo dijo a ti, José Daniels. No, creo que sí, me lo dijo a mí, pero un gran abrazo, un gran abrazo. Heidi Rodríguez, no se les olvida, pero un gran abrazo. Y claro que sí, vamos a estar al pendiente y qué más, ¿no? Próximamente invitación totalmente especial. Así es, ya ahora sí que ya lo escuchaste, es al mismo José Daniels. Entonces ya hay un compromiso y así es como rápidamente estamos iniciando con la siguiente lucha. Va ingresando el mismo Abaddon y creo que vamos a ver Darketo Nazi en contra del mismo Abaddon. Viene ahora sí, escribe su misión, ahora sí, ahí lo tiene Abaddon en contra del mismo Darketo Nazi. Darketo Nazi busca con ese tremendo torniquete, manita de puerco, como lo comentamos aquí en Guadalajara. Y creo que ahora sí, el mismo Darketo Nazi no deja escapar al mismo Abaddon. Abaddon busca la salida con ese enganche hacia la lona, hacia el mismo Darketo Nazi. Lo buscó y lo encontró José Daniels, ahora sí que lo buscó y lo encontró. Así es como tan solo Abaddon le está demostrando que esos movimientos no lo van a impresionar rápidamente, pero tan solo fue bastante ingenuo y así es como lo están llevando hasta la lona una vez más para buscar la manera de castigarlo. Lo está castigando con ese movimiento que ahora sí Darketo Nazi trata de llevar al mismo Abaddon. Abaddon diciendo que no se rinde en esta lucha y un saludo también para Damián Black Dínamos que nos acompaña en la transmisión en Lucha Libre Selegón. Ay, 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 José Daniels, ahora sí que estamos viendo tremendo castigo, incluso iniciando la lucha y están empezando bastante recio. Y así es como Abaddon se acaba de librar rápidamente, tuvo la fuerza, la percepción de poder liberarse de esa llave. Sí, se liberó muy bien de ese movimiento que Darketo Nazi comenzaba a culminar al mismo Abaddon y creo que ahora sí Abaddon va a tener que desafiar a Darketo Nazi y qué más, ¿no? Aplicar un movimiento también un poquito más duro hacia el mismo Darketo Nazi. Ese Darketo Nazi ahora sí que estuvo, se descuidó, sí, ahora sí que está en un momento de surfeo, así es como tan solo está surfeando, le está diciendo al mismo referee que si se rinde o no se rinde, que si se rinde y al parecer no hay rendición. No hay rendición sobre esta lucha, la posición de estos luchadores, creo que ahora estamos viendo que la... Tratan de durar en esta lucha donde vemos que quiere lastimar las extremidades del mismo Abaddon, creo que Abaddon es totalmente cansado, lastimado, pero Darketo Nazi está preparándose como que si fuera, pues, casa de boxeo. Y ahora sí vamos a ver que ambos se van a enfrentar, vamos a ver quién será el ganador, pues, de este mano a mano que nos espera la lucha estelar, Olimpo en contra de Dark Power. Ahora sí que lo dejó más claro que el agua, mi compañero Joss Daniels, quédense con nosotros para que ustedes puedan ver todo esto y más. Y pues ahora sí que no se lo pierdan, en unos minutos más vamos a iniciar con la lucha estelar. Tratando de llevar su misión a Darketo Nazi hacia el mismo Abaddon y ahora sí vemos que va a tratarlo de eliminar en esta lucha, gran mano a mano. No se les olvide que tenemos próximamente la tercera parte de los manos a manos que faltaron de la club de la pelea. Sí, es correcto, ahora sí que faltaron uno que otro, pero afortunadamente lo vamos a poder subir aquí en la página de Facebook y no solamente aquí, también en la página, en el canal de YouTube, perdón. Así que esténse al pendiente y vamos a continuar con todo esto. Y vamos a continuar donde vemos que ahora sí, pues, Darketo Nazi se está encontrando con la horma de su zapato, donde vemos que Abaddon está cazando a su oponente sobre esta lucha y ahora sí trata de derribarlo buscando las espaldas planas, pero ahora sí vemos esta tremenda hélice que viene llevándose a Abaddon en uno de Darketo Nazi. Darketo Nazi, Nazi, perdón, fue bastante inteligente, así es como tan solo se está dando con esa palanca, con ese lazo que lo lleva de lado a lado, lo esquiva, lo lleva con esa patada de cabrito, con esa J-Sleep para ser exacto. Sí, creo que sí, lo acaba de culminar, donde vemos que ahora sí lo va a llevar y creo que tremendo cabezazo que le acaba de dar, creo que lo van a dejar sin cerebro, qué onda. Ahora sí que lo acaban de sacar de órbita, Jostanias, lo dejaron viendo estrellitas porque ese cabezazo hasta a mí me hubiera matado casi, casi. Sí, 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 creo que es impresionante ese dolor de cabeza que a lo mejor va a tener Abaddon, pues, en la noche, ¿no? Va a parecer como si tuviera una cruda, pero creo que no, fue Arena Roberto Paz donde se vio estas consecuencias, y qué más, las actitudes de esta lucha. Totalmente de acuerdo contigo, Jostanias, ahora sí que estamos viendo cómo están haciendo sufrir a Abaddon, Abaddon tan solo, no le queda de otra, que poder estirarse, poder sacar eso que tiene adentro, gritarlo, gritarlo a los cuatro vientos casi, casi por el dolor que le estaban haciendo pisoteándole su brazo. Que lo saque, que lo saque, aquí el público lo recibe, pues, con toda la emoción, pues, esta lucha libre. Sí, 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 ahora sí que estamos viendo cómo Abaddon está en una situación bastante complicada, está en serios aprietos, y así es como lo llevan al esquinero para poder así continuar con estas acciones rápidamente. Abaddon, al parecer, lo llevó de esquina a esquina rápidamente, usando las mismas cuerdas para poder castigarlo. Toca la cabeza, toca la cabeza, llevándolo, deslizándolo hacia las mismas cuerdas. Así es, Jostanias, ahora sí que estamos viendo cómo Abaddon, una vez más, y como lo habíamos comentado anteriormente, está en una situación bastante complicada, le dan golpe tras golpe, patada tras patada. Así es como tan solo se protege, se protege de la nuca, y Darketo Nazi tan solo lo está preparando para poder así castigarlo usando las mismas cuerdas. Sí, usando las cuerdas para el castigo. Creo que el refri se ha distraído un poquito con los mismos aficionados que los besos y que no sé qué. Y creo que Darketo Nazi alcanzó a pegar un poquito, pues, ahí, en las mismas antepiernas. Bueno, Jostanias, ahora sí que yo vi claramente, ahora sí, que, bueno, a lo mejor tú le estás pintando además, pero yo vi claramente que sí casi le pegaba ahí, pero no, no fue así. Creo que no, creo que no, creo que yo vi otras cosas, pero no sé qué va a suceder, pero vamos a regresar con esta imagen que nos lleva a nuestro compañero, el mismo Darketo Nazi busca al mismo Abaddon, ¡se acaba de estrellar! Ahora sí se ha incorporado el mismo Abaddon y lo hace volar duramente hacia la misma lona. Ese Abaddon ahora sí que está contraatacando. Aprovechó la oportunidad, vio la oportunidad, la encontró, la tomó, la exprimió. Y así es como lo lleva de esquina a esquina, rápidamente llega, llega con esa tacleada. Y lo está preparando ahí en el esquinero una vez más. Corre, 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 que corre y le da con esas atacas. Y creo que sí lo acaba de dejar muy loco, muy loco. Y ahora sí lo va a llevar al control de 3, 1, 2. Y se acaba de resistir, pues al control de 3, el mismo Darketo Nazi. Y ahora sí creo que Abaddon va a tratar de buscar otro tipo de cosas. Lo lleva entre las cuerdas, ahora sí. Patatas que sacan al mismo Darketo Nazi, fuera el cuelátero. Y creo que viene algo impresionante, no sé qué será. Creo que Darketo dice, ya me voy, creo que esto no es para mí. Al parecer Darketo Nazi no esperó que su contrincante fuera bastante ágil, fuera bastante rápido y sobre todo bastante fuerte. Así es como tan solo se está paseando por la arena. Abaddon está retomando, está tomando. Ahora sí que se está adueñando del cuadrilátero ahí arriba. Al parecer el mismo, el mismo referee le está contando para que se pueda subir lo más pronto posible. Abaddon está siendo aclamado, le dicen Abaddon, Abaddon, a casi en toda parte de la arena. Y así es como tan solo Darketo Nazi, al parecer ya va para arriba una vez más. Fíjate que Abaddon demuestra ser poseedor de este cuadrilátero, como dueño y señor de este cuadrilátero. Un Darketo Nazi que no quiere ingresar al cuadrilátero. Creo que ha quedado incontento, no sé si por parte del referee que se está representando, el mismo petardo. Pues qué más, ¿no? El mismo Abaddon sobre esta lucha, donde vemos que ahora sí, pues se van a enfrentar, ¿no? Se están viendo cara a cara, mano a mano. Y el mismo Darketo Nazi choca cuerpo con el mismo Abaddon. Choca y derriba al Darketo Nazi. Así es, y ahora sí que el mismo, el mismo promotor me acaban de avisar que dice que solamente queda un minuto. Así es que esos muchachos se tienen que poner las pilas para poder así llevarse la victoria. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Quién se va a llevar la victoria a casa? No lo sabremos. Quédense aquí con nosotros para que ustedes lo puedan averiguar. Sí, tratar de averiguar los movimientos estilo de cangrejo. El mismo Darketo Nazi está buscando ese estilo de cangrejo para el nuevo Abaddon. Le pregunta, se rinde, se rinde. Y parece que hay respuestas sobre esta lucha. El mismo ganador de esta lucha es Darketo Nazi. Es Darketo Nazi. Ahora sí que levanta los puños en símbolo, en símbolo, perdón, de victoria. Así es como tan solo lo está demostrando. Le acaba de dar una patada en las costillas. Así es como continúa. Ahora sí que se acaba de terminar. Pero esto, al parecer, lo está llevando un poco más personal. Está loco el mismo Darketo Nazi. Esto ha terminado y sigue continuando patada tras patada. Hacia ahí no Abaddon. Creo que Abaddon se encuentra en una consecuencia muy mal para esta lucha. Ya ha ganado. ¿Qué más quiere, no? A ver, sí que se acaba de llevar la victoria y al parecer a él lo quiere humillar, le quiere pegar de más. Eso no está bien. Ahora sí que ya lo vieron. Conéctense con lo nuevo. Señoras y señores, aquí en Lucha Libre es el 11. Recuerden que esto también lo van a poder ver en la página, perdón, en el canal de YouTube. Así que ya se la saben. Ahora sí que en ese momento vamos a continuar con más luchas aquí desde la arena Roberto Paz. Así que pues quédense con nosotros, incluso ahorita en este preciso momento aprovechando un saludo a Joaquín Sánchez que nos está acompañando. Muchísimas gracias. También nos está viendo Mónica, Mónica Tapia. Muchísimas gracias. Y Jesús Pérez, les agradecemos mucho. Un saludo también para nuestro compañero que nos está viendo, nada más y menos. Johnny Martín en esta transmisión. Miguel Flores Santo que nos está acompañando en esta transmisión también a través de Lucha Libre 11. También dice aquí Luis Alberto, también dice un saludo desde la República Mexicana que nos acompaña directamente pues de Oaxaca. Sí, sí, así es. Y también por parte de Erika Miranda, saludos. Ahora sí, muchísimas gracias Erika Miranda. Saludos aquí desde el estudio, el estudio de Lucha Libre Sánchez 11. Y pues bueno, nada más y menos vamos a continuar con la última lucha, la lucha estelar. Mi estimado Joss Daniels, nada más y menos está por venir lo bueno. Viene por venir lo más bueno, o sea, el entreno Olimpo. ¿Y qué más? En contra de Dark Power, ahora sí Olimpo acaba de llevar con esa patada encascada. Viene ahora sí volando con ese tope hacia Dark Power. Ese Dark Power tan solo no lo esperó. Pero estamos viendo cómo Olimpo así rápidamente este muchacho sale, sale rápidamente. Pero al parecer no le midió bien la rapidez. No pudo frenar a tiempo. Así es como Dark Power lo recibe de una manera tan impresionante. Incluso nos comenta una vez más Erika Miranda, Johnny Martínez. Johnny Martínez en este momento desafortunadamente no se encuentra. Esperamos próximamente verlo. Y sobre todo que esté aquí acompañándonos narrando Lucha Libre aquí, pues obviamente en su página Lucha Libre se le concede. Un saludo para Johnny Martínez. Creo que el saludo es en especial a Johnny Martínez. Así es, ahora sí que, pues un saludito en donde sea que se encuentre, en su casa, en el trabajo. Pues un saludito para Johnny Martínez. Entonces, inmediatamente con ese enlazo que acaba de castigar Dark Power hacia el mismo Olimpo. Este luchador Dark Power que lo hemos visto, pues en la empresa de DTU. Y viene ahora sí castigando una vez más a Olimpo en esta lucha. El campeón Azteca de la NLUG, Arena Roberto Paz. Dice aquí nuestro compañero que está acompañando en esta transmisión. Y ahora sí viene llevándolo con ese lance hacia fuera del cuelatro casi. Y rápidamente vamos a leer los comentarios. Jos Daniels, estamos aquí con la bomba luchador. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Martín de Jesús dice más o menos así. Saludos de su amigo Guerrero Nocturno. Muchísimas gracias, amigo Guerrero Nocturno. Esperamos que te encuentres bien y sobre todo próximamente verte. Y así es como también una vez más dice Erika Miranda. Ojalá y pronto esté. Así es, esperamos que sí. Y pues bueno, ahora sí que vamos a continuar con más acciones. Y ahora sí vemos que Dark Power inmediatamente lleva el de esquina a esquina de costa a costa. Bien, ahora sí castigando de lazo a lazo. Casi lo saca por la tercera cuerda al mismo Olimpo. Pobre Olimpo recibiendo de lado a lado castigo tras castigo. Se acaba de incorporar. Se da cuenta de la consecuencia incómoda que se encuentra Dark Power. Y ahora sí, Olimpo brinca por encima con ese enganche que saca fuera el coelátero. ¿Y qué viene? Viene con tremendo mortal y con un 6-6-6-6-6. 6-1-9, 6-1-9, José Anes. Casi, casi, tranquilo compañero. Te acabas de trabar. Me emocioné. Pero no pasa nada. Es la emoción. Yo te entiendo. La adrenalina. Ahora sí que la emoción que empezó a fluir por tus venas. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo como Dark Power, al parecer, con las acciones que acaba de ver. Está, pues ahora sí que, pues no sé tú, pero a lo mejor bastante asustado, José Anes. Así es como Olimpo continúa, se acaba de bajar del cuadrilátero, va a por él, lo acaba de subir para continuar con esta lucha. Fíjate lo que decía. Ahora sí vemos que impresionante lo que acabamos de ver. Ese 6-1-9 creo que me quedó impactado porque creí que venía con ese 6-1-9. Pero ahora sí Dark Power derriba como que si viene, como si fuera una gran bestia este Dark Power derribando al mismo Olimpo. Ese Dark Power tan solo viene rápidamente, como tú lo comentas, como una bestia, como un animal. Así es como tan solo esquiva, se va de un lado al otro, lo brinca, pasa por abajo, pasa por arriba. Tremendos movimientos, así es como el público se queda bastante feliz, bastante contento. Tan solo Olimpo fue bastante rápido y ágil y pensó en el movimiento, así es como inicia con ese resorteo de cuerdas. Y se pasa al otro lado y así es como, señoras y señores, lo lleva casi, o bueno, mejor dicho, lo acaba de sacar del cuadrilátero. Impresionante lo que acabamos de ver, Olimpo engañando en esta lucha. Así es, y aprovechando este pequeño espacio, nos dice más o menos así una vez más, saludos chicos de parte de su amigo Johnny Martínez. ¡Ah, carajos, Daniels! Entonces Johnny Martínez se encuentra con Erika Miranda. Pues ahora sí que, Chicuelo, ten mucho cuidado, no te vayas a convertir en papá. Esto me suena a algo como el Kikam, la cámara del beso, creo que no sabemos, pues, qué vaya a suceder. Un gran saludo para Johnny Martínez y también Erika Miranda, que nos están acompañando en esta transmisión de Lucha Luis Alegonce, desde su casita o de donde se encuentren también. Ahora sí que, de donde se encuentren y pues bueno, también que nos está acompañando Clímax1, que dice saludos para todos desde la Ciudad de México. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué gran detalle! Y pues, ¿cómo te sientes, José Daniels, que nos están viendo y que nos están mandando un saludo desde la Ciudad de México? Impresionante sobre este luchador, Clímax1, lo admiramos, nada más y menos, esperamos verlo pronto en Guajara, Jalisco, al Clímax, nada más y menos. Y vemos el control 3, que se vuelve a botar el mismo limpo hacia Dark Power. Así es como inició que 1, 2 y tan solo nada, tan solo quedó en puro nada, José Daniels. Así es como tan solo rápidamente continúan estas acciones, Dark Power lo lleva de lado a lado. Así es como tan solo limpo fue bastante ágil y así es como tan solo inicia que dice 1, 2. Pero nada, tan solo el mismo limpo está bastante enojado, bastante frustrado porque le está diciendo al referee que no cuenta en ningún momento rápido. Pata de cabrito que lo lleva ahora sí dominando. Ahora sí viene que tratando de llevarlo, el mismo Dark Power ahora sí va a llevarlo con tremenda pataza en cascada al mismo limpo. Y aquí dice, nos está viendo Roberto Figueroa, un gran periodista. Muchísimas gracias Roberto Figueroa. No hombre, ahora sí que estamos llenos de celebridades esta noche, José Daniels. ¿Cómo te sientes? Impresionante que nos acompañe en esta transmisión como todos los jueves en Arena Roberto Paz. Y ahora sí, no se los olvide, como todos los jueves, Arena Roberto Paz, sábados de Arena Guajara. Y qué más, ¿no? Los martes de Arena Tunaltecas. Así es, ahora sí que estas son las citas para las transmisiones para que ustedes lo puedan ver. Y pues bueno, ahora sí que estamos bastante complicados porque hace unos momentos no se vea bien. Ese camarógrafo que al parecer se le antojó unas papas o pensaba en la novia, pero rápidamente inicia esta variante. Y así es como tan solo inicia el conteo que dice, uno, dos. Uno, dos, otra vez. Y nada, José Daniels. Aquí dice Erika Miranda, saludos de los tacos. Pues invítenos unos tacos porque ya nos están dando tentación de comer tacos. No, ahora sí que dijeron tacos, José Daniels, y me dio harta hambre. Pero pues bueno, me tengo que quedar con las ganas. Sí, creo que sí. Viene estilo de bomberos, Dark Power llevando al mismo Olimpo. Ahora sí, qué castigo viene de este ejemplar luchador de Dark Power. El campeón azteca va a tratar de culminar y viene tremendo mortal hacia el frente. Olimpo toma la ventaja. Y mortal que viene hacia atrás también. Y uno, dos, y el mismo tres que se viene ahora sí. Tremendo tres y así es como señoras y señores lo están viendo en pantalla. Aquí en Lucha Libre Sale 11 como Olimpo se está llevando la victoria del Club de las Peleas. Sí, creo que sí. El Club de las Peleas continúa la próxima semana a través de Lucha Libre Sale 11. Las luchas que faltaron y un saludo también para Francisco Javier Muñoz Ayala que nos acompaña en esta transmisión. Y así vemos la victoria del mismo Olimpo esta misma noche en la lucha superestelar. Así es, ahora sí que muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que les haya gustado. Incluso Clímax 1 lo acaba de mencionar y estoy totalmente de acuerdo con él. Que dice más o menos así. Qué buena lucha, los felicito. Ahora sí que agradecer al mismo dueño de la arena, el mismo dueño de la arena, Arena Roberto Paz, que nos dio la oportunidad de poder grabar esta lucha, pero pues bueno, hemos llegado hasta el final. Sí, creo que sí, llegamos al final sobre esta lucha. Mandamos los últimos saludos de esta misma noche. Celestial Méndez que nos acompaña en esta transmisión. Y dice Heide Rodríguez, papas de las de su mamá. ¡Ah, caray! Papas. Bueno, no sé qué decir. No sé si tomarlo como halago o tomarlo como una invitación o no sé. Pero bueno, muchísimas gracias. En serio, les agradecemos mucho. Júdense mucho. Pues nos vemos. Hasta la próxima.